Ahora quedando la bestia esta, están ya sus rinecitos puestos, estamos instalando los de aquel lado y a ver que chau, sin miedo al éxito Pues el rin este por la parte de adentro está rozando porque es 17, perdón, es 18 por 9.5 como 32 de offset más o menos, desconozco el offset pero bueno, el rollo aquí es de que estaba rozando la parte de adentro se le pusieron esos spacers, estos pero ahorita al momento de ponérselos pues ya no alcanzan los pirlos entonces la solución aquí es esta los tremendos extendidos entonces vamos a hacerle su instalación a ver como quedan estos son un poco más largos que los originales y van a quedar como por aquí más o menos y ya no vamos a tener ningún problema el problema aquí es que al momento de poner el espaciador ya no agarran las tuercas en el birlo bueno, da una vuelta a dos, entonces eso es muy peligroso por eso vamos a poner mejor los extendidos estos vamos a ver que chau bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar estos tornillitos estos que están aquí que son los del cálipre, son dos, ya los tengo quitados este es uno y acá está el otro primero lo quitamos estos completamente vamos a quitar la mordaza esta de los frenos para poder llegar hasta el disco las quitamos ahora ya podemos mover este que voy a salir así mejor vamos a quitarlo ah, pues ahí tenemos para las prensas de esta madre, ¿verdad? y este en caso de algo este no está dejando que salga para acá entonces hay que quitar este primero este entonces ¿te traje este 12? si una una entonces ya quitamos la mordaza esta lo que sigue es quitar el disco el disco lleva dos tornillitos de estos ya se los quité estos van aquí entonces ya con esto debe salir el disco ahora si viene lo bonito sacamos el disco y ahora si vamos a sacar primero los virlos estos ¿cómo los vamos a sacar? pues a base de chingados estos si los van a utilizar pues se le pone una tuerca aquí le das unos golpes y deben de salir por la parte de atrás pero en nuestro caso pues vamos a utilizar unos nuevos entonces nos vale goma y voy a darle de chingados ya salieron los cinco pues si se dañaron no sé pero pues como no los vamos a utilizar pues sin eso ahora sí aquí viene lo bonito ahora sí vamos a poner estos si se fijan lo vamos a meter por la parte de aquí atrás pero topan esta parte en otros videos que le cortan pero en mi caso le voy a dar unos pequeños fregacitos nomás para meter esta parte de aquí y ya para que hay que asesorarnos que la laminita no tope con el ABS ahí está libre ok vamos a intentarlo a ver si queda y hijo de su yeah aquí está el primero ojo junto a nosotros acá están parece un trabajo difícil pero la verdad no lo es únicamente hay que usar un poquito de la astucia con la astucia hay que ver tutoriales el otro ahí está ahí está el otro el otro y por último vámonos ahí están y ya están puestos chequen el tamaño la distancia si es un poquito más larguito que el otro entonces vamos a regresar todo para atrás y ya debe dejar perfectamente bonito antes de poner la llanta vamos a utilizar el dado 19 o cualquier otra cosa que entre en la tuerca esta vamos a poner la tuerca normal vamos a apretarlo para que ajuste en la parte de atrás para no tener problema al momento de instalar el rim ahora sí ya quedaron instalados ya lo manejamos se maneja muy bien espero que esté súper bien que hayan aprendido un poquito de este tutorial espero verlos muy pronto y no olviden suscribirse nos vemos en la próxima chau chau chau